Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Dash & Echo Show, mi gente. Mi gente de Dimash, Last D-Earth. Estoy ultra mega, 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 mega emocionado por escuchar esta canción interpretada por Dimash. Estoy sorprendido. Bueno, mi gente, esta canción me emociona muchísimo porque fui súper fanático de esta canción cuando vi la película El Titanic. Recuerda participar en este sorteo de Dimash por este polo, miren. Pan, este polo y esta taza que está aquí. Simplemente lo que tienes que hacer es suscribirte al canal, darle un like, dejar un buen comentario y suscribirte aquí a mi Instagram, arroba Xeneko y a mi segundo Instagram, arroba Xeneko MD y suscribirte a mi canal de YouTube secundario llamado Xeneko TV. Una T y una B, TV. Así que ya tú sabes, mi gente, vamos allá sin más preámbulos. Ya tú chaves. ¡Qué rico! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow, oh, oh! Maybe love was just for fun Just days ago He loved me alone Wow Dingle ball, the red diamond But when I die in the telephone No body's full Dingle ball, the red diamond Until the 12th of the day Dingle ball, the red diamond Alvaro Dingle ball, the red diamond Bárbaro, bárbaro Disculpen que mate la emoción parando Pero si no paro Me pueden meter un gran strike Dejando que el video corra completo Porque sería una copia Saben, entonces no pueden subir un video de YouTube Así nada más Tienen que agregarle contenido propio Para que te lo dejen subir Eso queda claro, ¿no? Wow, mis ojos se ahogaron cuando lo empecé a escuchar Qué monstruo es este chico Qué monstruo, Dios mío No me imaginé nunca que él iba a cantar esta canción Qué duro, mi gente Qué duro Estoy ultra mega emocionado Emocionadísimo con esto Álvaro Oro Oro ¡Bálvara Zazazazo! 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 ¡Bálvara Zazazo! ¡Bálvara Zazazo!